de esta reunión. Hemos tenido una reunión de evaluación a nivel de la Secretaría de Defensa, Fuerzas Armadas, Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional, FUSINA, y desde luego con la participación en esta ocasión de comandantes de las diferentes unidades desplegadas a nivel nacional. Quiero agradecer aquí la presencia de la Junta de Comandantes de Fuerzas Armadas, del directorio de nuestra Policía Nacional, de la Dirección Nacional de Inteligencia, de los ministros de Seguridad, de Defensa, el secretario técnico también del Gabinete de Defensa y Seguridad, el ministro de Desarrollo Social, los ministros de Salud y Educación y bueno, todo el equipo también de COPECO que dirige la parte del Sistema de Emergencia Nacional. En primer lugar, hemos evaluado el nivel de actividad en los centros educativos y los centros de salud y la gran mayoría de los servidores públicos en salud y educación están cumpliendo su labor. Se les reconoce, se les agradece. En ese sentido, creo que vamos por buen camino. Bueno, quiero reiterar la posición del gobierno, siempre ha sido la misma, de un diálogo abierto, franco, sincero, y seguimos en esa posición. Cuando un grupo plantea que participemos de procedimientos que se llevan en los tribunales de justicia, yo quiero recordarles que nosotros no podemos intervenir ahí. Ese es otro poder del Estado y cuando se judicializan los casos, allá se tienen que resolver. Pero creo que también la reunión de hoy nos permite saber el nivel de abastecimiento de medicamentos y de material médico quirúrgico, que creemos que es bueno que los alcaldes, los medios locales, los medios nacionales, los veedores sociales puedan hacerse presentes a los diferentes centros hospitalarios y que el ciudadano sepa lo que está ahí disponible para que nadie se lo niegue. En ese sentido, de igual manera, hay una hoja de ruta clara en salud, en educación, porque necesitamos mejorar los niveles de servicios en ambas secretarías de Estado. Agradecemos a todos aquellos que están también dispuestos a colaborar desde Sociedad Civil, desde otros sectores, porque el país necesita un mejor sistema de salud y educación. Yo quiero reiterar esta tarde, hemos conversado bastante y no es algo que se pueda ver como bueno, porque no lo es, que los niños y maestros salgan corriendo porque un grupo de radicales los ahuyentas de las aulas de clases, eso no puede ser. El alumno tiene el derecho a recibir la educación y el maestro la obligación de dar clase y tenemos que estar ahí para protegerlo. No es justo que una señora o un ciudadano estén en la mesa de un quirófano y le digan ya no lo vamos a operar porque estamos en huelga. Un detalle, fíjense ustedes, si a alguien no se le da una consulta o se le niega la consulta por razón de síntomas de dengue, puede estar de por medio de su vida. Yo le pido a los servidores de salud y educación, a los pocos que todavía están en el tema del paro, estamos listos para seguir conversando, ya se avanzó en el tema de imprema, el Congreso ya tiene ese documento, estamos trabajando individualmente en consolidación de deuda, la gente está sumamente apretada con el alto endeudamiento, pero vamos avanzando, ya tenemos una hoja de ruta para poderles apoyar y eventualmente el tema de vivienda, entre otras cosas, porque se lo merecen. Y lo otro, aquí quiero dejar a los ministros de Seguridad y Defensa que han recogido también la opinión después de todas estas conversaciones. Nosotros estamos como hondureños para garantizarle al pueblo hondureño sus derechos fundamentales. Quien atente contra los derechos fundamentales del pueblo hondureño al que no debemos, debe de saber que hay una fuerza pública que va a actuar. Y en ese sentido, los parámetros son bien claros. La gente tiene derecho a protestar, todos tenemos ese derecho, siempre y cuando no afectemos el derecho de los demás. No podemos permitir el vandalismo, el radicalismo, porque el país merece vivir en paz y tranquilidad. No podemos permitir los ataques a la economía. Es impresionante la información que se ha recogido en estas horas atrás. Yo prefiero dejarles a los ministros de Seguridad y Defensa que puedan comunicar lo que es la posición de las Fuerzas de Seguridad y Defensa, que no es ni más ni menos que la posición en beneficio de un pueblo que merece vivir en paz y tranquilidad y que se le proteja de las bandas criminales que atentan contra sus derechos fundamentales. Las víctimas también tienen derechos. Todos tenemos derechos. Y en esa ruta tenemos que seguir. Ministro Pacheco. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Bueno, la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad van a dar cumplimiento a lo establecido en la ley, tanto para los que quieran protestar pacíficamente, sin afectar los derechos de los demás, sin afectar los derechos de las personas que no son parte de este conflicto y que tienen derecho también a ganarse la vida de manera honrada. Vamos a mantener el orden. Estamos trabajando, pues, para dar respuesta a todos los requerimientos de nuestra población. Hemos tenido un sinnúmero de llamadas de las gentes que nos están preguntando acerca, pues, de mantener bien comunicadas, especialmente las carreteras, también mantener el orden en las ciudades, para protegerles sus negocios y también proteger a estas personas. La Policía está investigando todos los casos que han sucedido desde que inició esta problemática de gremial entre médicos y maestros. Le vamos a dar respuesta a la población. Ningún caso quedará impune. Tardará un tiempo, sí, en la acumulación de evidencias que estamos preparando y recogiendo para presentar, pues, a los tribunales y a los órganos jurisdiccionales correspondientes. También estamos trabajando en darle respuesta a los maestros que están siendo amenazados. Hemos tenido información del municipio de Pimienta, de Villanueva, Potrerillos, también en Choloteca, donde, pues, ha habido algunos eventos donde se está amenazando a maestros que están impartiendo el pan de saber a nuestros niños. Todos estos trabajos se están haciendo en conjunto, pues, con fiscales del Ministerio Público para documentar cada uno de estos eventos y hacer los requerimientos correspondientes según proceda. Decirles que la Policía está para proteger a todos los ciudadanos, está para proteger a todas las personas y todos sus bienes. Y vamos a cumplir ese mandato legal y vamos a seguir trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana, para mantener el orden en el país. Y decirles que, pues, si hemos, en algunos momentos, hemos sido tolerantes, ya no se va a poder seguir siendo más tolerantes, pues, porque cada día las pérdidas económicas del país son muy fuertes. Hay empresas de transporte público, por ejemplo, que están, han paralizado sus envíos de personal o sus envíos de sus vehículos por temor a lo que pueda suceder en la carretera. Eso ya no va a suceder, porque vamos a asegurar todos los ejes carreteros principales del país para asegurar el buen funcionamiento de la economía de nuestro país. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es siempre un privilegio para el señor Ministro de la Defensa poder dirigirme a nuestro pueblo y poder expresar el compromiso que hay en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Armadas, de todas las mujeres y de todos los hombres que son soldados de la patria. Hemos revisado hoy día todo el acontecer en el territorio nacional. Hemos podido comprobar algunos datos, pero sobre todo poderle reiterar a nuestro pueblo de que las Fuerzas Armadas de Honduras, de acuerdo a nuestra Constitución, de acuerdo a las leyes secundarias, están instituidas también para poder apoyar a la Policía Nacional cuando así lo requiera. También en el marco de Fusina, que es parte de Fusina, se están haciendo los trabajos que corresponden para poder cumplir con ese mandato que da nuestra Constitución. Y desde luego la Policía Militar del Orden Público hará lo que corresponde para poder cumplir con las leyes y desde luego, como lo expresó el señor Presidente y también el señor Ministro de Seguridad, poderle garantizar a nuestro pueblo que esas vías estarán despejadas para que ellos puedan transitar, porque ese es el clamor de nuestro pueblo ahorita, de que ellos no puedan hacer el trabajo a diario que les corresponde hacer. Así es que con ese compromiso de siempre, con esa lealtad a la patria, sé que los soldados van a poder cumplir la misión encomendada y sobre todo, garantizar a nuestro pueblo que tienen unas Fuerzas Armadas profesionales y que siempre actuarán en el marco de la ley. Muchas gracias. Bueno, pueblo hondureño, bueno, aquí no podemos dejar de decir también que los políticos radicales quisieran ver la destrucción de nuestra economía. no lo podemos permitir. Cada hondureño, como cualquier ser humano en el planeta, tiene derechos que nosotros tenemos que proteger. Y ahí el que quiera protestar lo puede hacer pacíficamente. Pacíficamente significa que no afecte a los demás. La radicalización política ha llevado a incendios de embajadas de países amigos, de empresas, de vehículos. Eso no se va a seguir tolerando sin que exista una consecuencia de acuerdo a la ley. La ley y orden deben de prevalecer. Que en los manuales de otros países digan que hay que poner de rodillas a un país destruyendo su economía, se equivocan porque no va a pasar por aquí. Como bien lo han dicho los dos ministros, son innumerables las llamadas de la gente pidiendo apoyo y auxilio a su policía, a sus Fuerzas Armadas, a los entes de seguridad. Y nosotros tenemos que garantizar eso. Mi llamado a la dirigencia del Colegio Médico y de igual manera de los dos colegios que están con ellos, estamos listos para conversar cuando ellos lo consideren. Ahí están ya los ministros de Salud, de Educación y los equipos de otros hondureños que también quieren participar de construir estas mesas de salud y de educación porque hay que construir y mejorar estos servicios. Hay mucho por hacer. Mientras tanto, muchas gracias. Buenas tardes. Declaraciones del presidente Juan Orlando Hernández en conferencia de prensa anunciándole a la población que deben mantener el orden, tienen el derecho...